Cuando me preguntan cómo me la pasan en mi trabajo. Ay, pero Dios, no se levanta. Mejor el del medio, el dedo malo. Ay, 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 ya, chicas. Ok, sigue. Uno, dos. Y tomamos. Uno, dos. Se me salieron las lágrimas. Eso le hacía falta a humedad a mis ojos. De un ojo me salieron. Ay, no estás deshidratado, yo creo. Ya se me escurrió el acrílico. Ay, perdón, chicas. Ay, no, esto ya se volvió coto. No pensé que iba a ser. Como la pederica. Ándale. Se me sale el animal. Ya, chicas. Espera, a ti. Ay, Dios, ya. Ya no puedo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya hasta me duele la pasada. ¿Y de qué nos está mojando? Ay, no, siempre ya me contagio. Ay, Dios, yo estoy llorando. Ay, no, no, ya, ya. Ya, ya, espérate. Ya se secó el alcalde. Era lo que querías Que se secara Ah, pero no la terminaste Pues no Ya era, estoy hasta llorando